Hay información en la zona de Laja Bajío, en la Paseo del Alto, siguen las agresiones a balazos contra corporaciones policíacas. Ahora fueron elementos de la Policía Federal el día de hoy. Ayer hubo otro ataque. Para compartirnos toda la información está Luis García en la línea telefónica. Luis, cuéntanos qué ocurrió en la Paseo del Alto. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Aquí en el auditorio, así es como tú lo comentas, hace unos minutos. Se acaba de registrar otro ataque a balazos ahora en contra de elementos de la Policía Federal. Aquí sobre la carretera Panamericana, Javier, que va rumbo a Querétaro, en el cruce que lleva al municipio de Querétaro, Javier. ¿Cuál es el saldo que se conoce hasta ahora, Luis? Hasta el momento se reporta un elemento lesionado, Javier, y no sabemos la gravedad. De manera preliminar tenemos información de que el propio elemento fue trasladado por su compañero a recibir atención médica, Javier. Cuando estaban circulando por la carretera, cuando fueron sorprendidos por sujetos a bordo de una camioneta, quienes les dispararon y posteriormente se dieron a la fuga. Correcto. Oye, Luis, pero esto fue antecedido por otro ataque el día de ayer, ¿es correcto? Pero agentes de la Policía Ministerial, ¿ahí mismo en la Paseo? Efectivamente, Javier, aquí mismo en el municipio de Apaso del Alto, el día de ayer se registró otro ataque a balazos a elementos de la Agencia de Investigación Criminal de aquí del Estado. Cuando realizaron trabajos de investigación, fueron sorprendidos por hombres a bordo de tres camionetas. Javier, aquí también lo lamentable es de que resultó una persona que nada tenía que ver, pues lesionada y es reportada grave, Javier. Correcto. ¿Esta persona civil era un transeúnte? ¿Cómo fueron los hechos? Sí, no, fíjate que el señor es originario del municipio de Celaya, él se encontraba trabajando en la construcción del centro de salud, ahí de la comunidad La Cuevita. Javier, esto se dio a la altura de la comunidad La Cuevita, él estaba laburando en la construcción cuando se dio el ataque a los elementos estatales. Y pues una bala en la huida, una bala le tocó en el cuello y salió por la espalda también, pero tiene pues grave de salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Correcto. Pues bueno, esta zona prácticamente desde Apaso del Alto, desde la semana antepasada ha venido recrudeciéndose los hechos, ¿no, Luis? Es una zona muy conflictiva junto con Apaso del Grande, prácticamente Celaya y esta zona de la carretera Panamericana que cada vez se vuelve más peligrosa. Así es, Javier, recordarás, no nos recordamos, pero en esta semana se vieron prácticamente cuatro ejecuciones en los municipios que tú mencionas, Apaso del Alto y Apaso del Grande. Tres fueron sobre la carretera, la autopista, perdón, que lleva aquel estado, tres hombres fueron acribillados, que iban a bordo de un vehículo. Otro más en Apaso del Grande por las guías, Javier, y uno más también en Apaso del Alto, en la cabecera municipal, un hombre y una mujer fueron atacados donde falleció el hombre. Correcto. Pues bueno, Luis, vamos a seguir informando. Estos son los últimos hechos hasta el momento. Bienvenimos ya de una ola violenta. Por lo menos seis homicidios el domingo y doce el día de ayer en el territorio estatal. Municipios como Salamanca, Pueblo Nuevo, Valle de Santiago, Irapuato, propiamente León, Celaya, que también ya tiene su lugar muy asegurado en esta lista, desafortunadamente. Salamanca, Silao, Tarimoro también, un despachador de una gasolinera, fue uno de los hechos que nos informaste el día de ayer. Se sumó este asunto de Apaso del Alto. Prácticamente no ha dejado de haber hechos violentos desde el fin de semana. Ya prácticamente tenemos una cifra realmente difícil. 12 muertos ayer lunes con seis heridos, además de un cuerpo abandonado. Es las cifras que ayer se contabilizaron por parte de Zona Franca. La verdad, una cifra realmente apabullante, Luis. Y pues bueno, se da esto en el contexto de la ratificación de Álvaro Cabeza de Vaca como secretario de Seguridad Pública. Y el procurador también ratificado, Javier. Y efectivamente, también recordarás que en Valle de Santiago también una agresión a balazos entre policías municipales. Y en ellos ciertas se van a repeler la agresión y dejando a uno de los delincuentes también muerto, Javier. También se han reconocido las agresiones a las corporaciones policiales. De acuerdo, Luis. Pues seguiremos informando. Muchas gracias por el reporte. Estamos atendiendo, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes.